la luz del Estado no compromiso, no pude estar presente, pero aquí estamos gracias a Dios. Como bien decía José, cuando hay voluntad para hacer las cosas, el dinero rinde y se pueden hacer muchísimas cosas. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer es apoyar a los jóvenes de alguna manera y habíamos discutido cómo apoyamos roles dentro de la ventana. Entonces, vimos la gran cantidad de jóvenes que tienen el Instituto, estudiantes y demás. Entonces decidimos, bueno, vamos a crear un incentivo, una ayuda, un cliente. Quizás no es el voto que quisieran, pero algo es algo. Lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega y queremos que ustedes de eso también lo tomen y vuelven. Que dediquen el tiempo necesario a su estudio. Lo que a ustedes les va a hacer entrega visualmente, no es un desprendimiento mío particular, son recursos que llegan al distrito para ser investidos en el distrito. Es decir, que estamos haciendo una inversión en ustedes con la intención de que mañana puedan ser profesionales y también puedan atendir al distrito alguna razón de relevancia y de importancia. Muchos de ustedes han preguntado en el monto, de la ayuda. Eso había sido incógnita, pero mi hija de oro lo van a saber. Hemos seleccionado por el momento, eran 24 personas que están todos aquí. Finalmente estamos en 25 personas móviles en el distrito que lo necesitan, verdad, que están prestos a cumplir con algunos requisitos mínimos de estar inscrito, de estar activo en la universidad. Y el monto que se va a hacer entrega mensualmente en el día de hoy se van a hacer entrega dos meses 1.500 pesos. Es decir, que en el día de hoy se entregarían 3.000 pesos, porque estamos partiendo a dos meses, el mes de marzo y el mes de abril. Arrancamos con ese incentivo y a nosotros nos resta desear de éxito en lo que se ha decidido estudiar. Que sigan trillando ese sendero. Nada en la vida es fácil. Nada nada en la vida es fácil. Estamos viviendo tiempos donde se impone enana. Nosotros queremos que ustedes no impongan enana. Nosotros queremos que ustedes se esfuercen por lograr lo que quieren. En este caso, superarse como estudiante. A veces hay muchos que dicen que no vale la pena estudiar. Yo creo que sí, no vale la pena estudiar. Si yo no hubiese estudiado, no hubiese estado aquí con ustedes por muchísimas razones. Entonces les solto a que sigan el estudio. A que aprovechen este desprendimiento que está haciendo la comunidad con ustedes en el ayuntamiento. Porque esos son recursos del ayuntamiento. Ponerle a disposición este centro que tiene 16 computadoras con internet. Estas instalaciones también que las pueden utilizar cuando ustedes quieran para hacer su tarea, para venir a conectarse en su tabla, en su celular o en su sala computadora. Estará disponible. Y también para que un día de esto, cuando ya tenemos que inyectar, que ya una parte de ustedes se pueden inyectar, la Bocano 18, que podamos fortalecer la Asociación de Estudiantes de Canca de la Rega, que ustedes saben que cuenta con un vehículo que quisiera darle uso a partir de los intereses de ustedes en el estudiante. Así que, gracias a todo corazón por asistir y esperamos que ustedes no les traguen en su comunidad, en el estudio y en el buen comportamiento que mañana sea con los mujeres, graduados y graduados, para el servicio de su comunidad y de su parte. Así que, gracias, buenas tardes y éxito a ustedes en esta labor.